En la extranjera municipal de San Andrés, Guayapan, el gobernador del estado, Gavino Coemonteagudo, realizó el corte del listón inaugural de la XIV Feria del Tejate, en la que participaron más de 120 productores de esa bebida, considerada como manjar de los dioses. En el acto, el presidente municipal de San Andrés, Guayapan, Margarito García Cortés, aseveró que Guayapan recibe con los brazos abiertos a todos los visitantes que llegan a la localidad en el marco de la festividad de la Feria del Tejate. La XIV Feria del Tejate registró una afluencia mayor a los 30.000 visitantes, ahí dieron a conocer que eventos como estos son benéficos para la comunidad, ya que sirven para dar a conocer las costumbres y tradiciones del estado a nivel nacional e internacional, además de ser un detonante de la economía en la región. Dar a conocer nuestros eventos, tanto en el estado como internacionalmente. Ya hay una página en internet donde se anuncia la Feria del Tejate, a nivel estado, a nivel República Mexicana y en otros países. Y lo importante aquí es que venga la gente a conocer nuestra tradición y nuestra costumbre. Nos ayuda para que todo el estado, a nivel nacional y estatal, conozca nuestra rica bebida de Tejate, que es tradicional aquí de Oaxaca. Y pues, también es bueno para que conozcan nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras herencias que nos van dejando nuestras abuelitas. Buscando contribuir con la difusión de la cultura local, propiciar el turismo y mejorar la economía de los artesanos del estado, el Instituto Oaxaqueño de Artesanías inauguró la ya tradicional Expo Artesanal en su edición 2003. De esta exposición se realiza del 23 al 31 de marzo. Cuenta con 79 stands de familias y talleres de las ocho regiones del estado de Oaxaca, quienes estarán ofertando productos de lo más diversos como textiles, alebrijes, alfarería, cerámica, orfebrería, entre otros productos. Esta está ubicada en el Jardín Consati de la capital del estado. Compleno con los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2013, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Oaxaca llevó a cabo el foro estatal de consulta. Dicha audiencia tuvo como alineamiento principal conocer opiniones de las organizaciones sociales, sector privado, sindicatos, intelectuales y ciudadanos para generar estrategias para combatir la pobreza, mitigar los rezagos, así como revertir progresivamente los indicadores sociales y productivos y eliminar las desigualdades y la marginación social, dando certeza económica a los sectores productivos del estado. De acuerdo con el titular de la CDS, Gerardo Albino González, la reunión de investigadores, empresarios, ciudadanos, indígenas y académicos, pretende generar una cruzada integral de inclusión social, organización comunitaria y promoción de los derechos humanos con la finalidad de mostrar a Oaxaca como uno de los estados de mayor desarrollo en el país. Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, el territorio oaxaqueño espera una óptima afluencia turística para los distintos puntos de la entidad, por lo que las calles de la capital oaxaqueña, así como los diferentes negocios de la misma, comienzan a verse favorecidos con la visita de paseantes de diferentes partes del país y del extranjero. Al respecto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Delegación Oaxaca, Julio César Flores, le explicó que a pesar de no contar con el dato estadístico, la Canirac espera una buena afluencia turística debido a que el trabajo publicitario que se ha realizado con el apoyo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico es bueno. En este marco, los paseantes que recorren diferentes lugares de la capital oaxaqueña refirieron que durante su estancia han visitado diversos sitios. Acabamos de llegar a Oaxaca, conocimos del mercado, ahorita el centro con la música, un poco la cultura, y vamos a Huatulco y a Monte Albán. Miltra, el árbol del Tule, el ex convento de Santo Domingo y el museo que está al lado y bueno, todos esos tipos de lugares. En el Centro de Diseño de Oaxaca se llevó a cabo la presentación de la exposición interactiva denominada El Circo de Calle, muestra que busca ser un primer encuentro entre los niños y el arte. La mencionada instalación, taller, se encuentra en la sala de exposiciones del Centro Cultural San Pablo de la capital del estado y pretende instruir a los niños de edad escolar en cuanto al equilibrio, movimiento, composición y dibujo en el espacio, gracias a la manipulación de formas, colores, materiales cotidianos y movimientos mecánicos simples como soplar, empujar o girar. La exposición interactiva utiliza las técnicas y preceptos físicos y artísticos del escultor norteamericano Alexander Calder, creador de objetos lúdicos que utilizan los procesos de dinamismo y abstracción. Con imágenes de camarógrafos e información de reporteros y reporteras para Síntesis Televisión Los Palacios.